ah voy para allá a ti no a la marina la he visto vale viene 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 después Estamos en la playa Tita Haya y estamos aquí con la familia. Estamos en Tita Haya. Vamos a montarnos a la cámara, eso es fuerte por el viento, pero tenemos que disfrutarla, pasarla súper bien, así que estamos en el área del río, llegamos, bajar esta neverita valía un millón de pesos, subirla, sube, vacía, sí o sí, o por lo menos abajo es Gozalandia, la última catarata de Gozalandia, esto está hermoso aquí, nosotros estamos en las once brazas. Un saludito papá, un saludito a la cámara, ¿desde dónde llegamos? ¿Desde dónde? Manatí, Puerto Rico, gente, aquí en la casa disfrutando en el patio de nosotros. Un saludo en pepino. Viene, viene. Está gozando. Vamos a visitarnos, gente. Saludos familia ¿Te gustó Kito o Melvin? Está bueno Bonito ¿verdad? Bajale una casa al lado y llegaste Ven Diana Llegaste, tú estabas loca por llegar Tiene que decir como dijo aquel tipo Tú me la querías decir Es el que gritaba Júper Aigua 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 Está esta y va a montrarnos al cámara, eso es fuerte por el viento, pero.